Un programón con un tema realmente muy pero muy interesante lo que te vamos a contar en un minuto nomás. La vamos a presentar porque ya la tenemos a ella, Catalina de Lía, que es periodista, la verdad que ha investigado un montón, tiene ese espíritu de investigar, así que le vamos a preguntar, la verdad que tenemos tanto para preguntarte. ¿Cómo estás Catalina? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte e interesados también en esto que has investigado, que has redactado y preguntarte si la muerte de Duarte tiene que ver con la muerte de Nisman, si están relacionadas en algo en base a la investigación que has estado haciendo durante mucho tiempo y que bueno, lo pudiste llevar y transcribirlo, pasarle un libro. Claro, contemos eso antes, Cata, que bueno, salió el libro, salió en octubre, maten a Duarte. Y que Duarte, bueno, recordemos que era el hermano de Eva Duarte, que se querían mucho la verdad y que trabajó también con Perón, fue secretario privado hasta 1953 y luego aparece muerto con un disparo en la cabeza. Se habló de suicidio y bueno, Catalina también ha investigado muchísimo y también se habla de un asesinato. Exactamente, lo explicaba muy bien ustedes chicos, para compararlo con el caso Nisman, les cuento que estoy hablando, es este libro, maten a Duarte, la historia secreta del hermano de Evita y secretario privado de Perón durante su presidencia. Fueron muchos años, ¿por qué hago todas estas aclaraciones? Porque lo que quiero decir es que Juan Duarte no fue solamente el hermano de Evita, fue un personaje que tuvo mucho poder, fue la mano derecha de Perón en los primeros años, en los años más fuertes del peronismo. Y en abril de 1953, una mañana, aparece muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Recoleta. Y el contexto, y ahí ustedes solo van a empezar a hacer comparaciones con el caso Nisman y con otros suicidios, entre comillas, del poder, porque Juan Duarte aparece muerto de un disparo en la cabeza, un año después de que Evita, su hermana, hubiera muerto. Es decir, más allá de que él era la mano derecha de Perón y que él tenía mucho poder y actuaba siempre con aval de Perón, Evita era su hermana, eran muy pegados, como estaban diciendo antes ustedes, se querían muchísimo y obviamente lo protegía a su hermano. En el contexto de su muerte, Evita hacía un año que no vivía. Otra cosa importante de ese contexto, Perón empezaba a atravesar graves problemas económicos, como en un disco rayado en nuestro país, había problemas con el alza de los precios y también con la escasez de alimentos, escaseaba el pan, escaseaba la carne. Y a Juan Duarte, el hermano de Evita y mano derecha de Perón, lo empezaban a acusar de corrupción justamente con el negociado de la carne, con traficar influencia, siendo el secretario privado de la presidencia, en un contexto donde había una situación económica muy delicada. Esas denuncias, en momentos donde Perón estaba más fuerte, y Evita vivía, estaba el aparato de medios siempre más controlado como para cuidarlo. Pero el contexto en el momento en el que muere Juan Duarte es completamente diferente. Perón estaba más inestable porque tenía este problema en la economía, por lo tanto la oposición se le animaba y empezaba a estar más inestable políticamente. Y las denuncias de corrupción empezaban a venir no solo de la oposición, del antiperonismo, también venían de adentro del peronismo. Y en ese contexto Perón avala una investigación interna por corrupción a Juan Duarte. Le pide que renuncie, que se aparte de su cargo de secretario privado, le suelta la mano después de años de ser su mano derecha, le dice váyase a su casa y venga a declarar la mañana del 9 de abril de 1953 por supuesta corrupción. Esa es la mañana en la que él aparece muerto. Y no solo eso, el día anterior a que Juan Duarte aparece muerto, Perón da un discurso en la Casa de Gobierno, donde todos esperaban que hable de la inflación, y en cambio habla de las denuncias de corrupción. Sin nombrar a su cuñado y secretario privado, obviamente se refiere a él y dice que no iba a perdonar a nadie que roben su gobierno, aunque se tratara de su propio padre. Lo cierto es que horas después de eso, Juan Duarte aparece con un disparo en la cabeza. Él tenía que ir a declarar esa mañana, pero los teléfonos en la Casa de Gobierno empiezan a sonar y empieza a correr la versión oficial de que había sido un suicidio. Catalina, se habla de que él estaba con dos serenos en la casa, en el departamento, y también la guardia que tenía, el personal de seguridad, ¿correcto? Él tenía dos custodios, porque como era el secretario privado, mano derecha de Perón, por ser funcionario público, obviamente tenía custodia, se turnaban por noche, pero estaban siempre ahí. Y además tenía un matrimonio de caseros y un amigo de él que funcionaba como una especie de guardaespaldas, que esa noche también estaba durmiendo en la casa de Juan Duarte. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Bueno, esa es una gran pregunta, de verdad, se las digo, porque siempre estuvo la duda de si Juan Duarte se suicidó, se pegó un tiro, como quiso mostrar el peronismo y dijo la justicia peronista en ese momento, que se pegó un tiro porque no aguantó las denuncias de corrupción, porque tenía sífilis y eso lo deprimía, porque estaba triste por la muerte de Vita, o si en realidad lo mataron porque era una incomodidad para el gobierno de Perón. Eso no se sabía en ese momento. Pero el tema de quiénes escucharon cosas, qué vieron esa madrugada, lo que sabemos por el expediente es que Juan Duarte, apenas Perón habla el día anterior a que aparezca muerto en la casa de gobierno, Juan Duarte lo quiere ir a ver para explicarle, para decirle, che, pero esto no es así. Y lo va a ver a la residencia presidencial acompañado por Héctor Cámpora, que era uno de sus fieles amigos, además de funcionario de Perón y muy cercano a Perón, pero Perón no lo recibe a Juan Duarte y Juan Duarte se vuelve a su casa. Lo que pasa en esas horas, desde que Juan Duarte vuelve a su casa sin que Perón lo reciba, hasta que aparece muerto, permaneció siempre en la nebulosa de la historia. Y ahí venimos con el caso Nisman porque hay muchas similitudes. La mañana que aparece muerto, Juan Duarte que vivía con este matrimonio de caseros, Antonina y Blas, que dormían ahí y dicen no haber escuchado nada, y también con su amigo, en lugar de espaldas, que estaba durmiendo en el sillón del living, ellos dicen que no encuentran nada y además aparece otro funcionario más de Perón, Amundaraín, que estaba citado por Juan Duarte a verlo, y son todos los que lo encuentran muerto esa mañana y que dicen fue un suicidio y llaman a la casa de gobierno diciendo un suicidio. Ahora, la escena del crimen de Juan Duarte se empieza a llenar de gente desde que lo encuentran oficialmente muerto con ese disparo en la cabeza por, primero, apenas llaman a la casa de gobierno para avisar a todos los que estaban durmiendo con Duarte, dicen fue un suicidio. El jefe de la policía, Miguel Gamboa, va hacia el despacho de Perón y Perón le dice por favor, ocupe usted rápidamente de cerrar el caso personalmente y sin generar demasiada alarma, que sea un procedimiento con discreción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la escena del crimen llega, primero el jefe de la policía de Perón, el comisario de Barrio Norte que estaba ahí cerca, los policías y los funcionarios del gobierno de Perón. Todos ellos llegan antes que el juez Pizarro Míguens, que es el que tiene que llegar a la escena del crimen y determinar si había sido un suicidio o un homicidio. Cuando él llega, estaba llena la casa de Juan Duarte. Toda la zona contaminada. Toda la zona, claro. Por eso les digo que ya empiezan a encontrar paralelismos con otros casos. La casa estaba llena de gente y además había una supuesta carta de despedida, digo supuesta porque nunca se supo, porque no consta el original. Y esa carta que figura en los medios, que supuestamente donde habla de lealtad a Perón, digamos con un gran cariño, que cuide de la madre y todo esto, habla de una relación afectiva que todavía estaba como vigente y como que Juan de verdad lo quería mucho a Perón. ¿Está en duda que esa carta apareció, que la escribió él? Miren, esa carta de supuesta despedida, que de nuevo, Juan Duarte no se la hace a su madre, ni a sus amigos, ni a sus hermanas, ni a sus amores. Él hace a Perón pidiéndole perdón por todo y reivindicándolo como un gran líder. Ya es sospechoso todo, pero no sabemos nunca, ni lo sabremos, si la escribió él o no. Y en caso de que la haya escrito él, si la escribió, por ejemplo, con alguien apuntándole en la cabeza. Pero se pudo comprobar que era la caligrafía de él. ¿Saben por qué no? Porque el original de esa carta se la quedó el juez y se la dio en mano a Perón. Porque el juez que llega a esa escena del crimen, y ahí va todo, cómo se preservan las pruebas, en ese momento que es tan importante, cuando aparece un muerto, cualquier muerto que sea, pero encima esta era la mano derecha de Perón y el hermano de Vita. En una muerte dudosa, el juez en el momento que llega, después que la policía y los funcionarios dicen esto fue un suicidio. Había unos médicos que habían sido convocados por la policía que le dicen sí, por la posición, por cómo está la sangre, fue un suicidio. Entonces este juez cierra en esa misma mañana de la muerte la causa como un suicidio. Bien como le había pedido Perón, cerrarlo con un procedimiento discreto para no generar ruido. Y la carta esa entonces no ordena hacerle ninguna pericia caligráfica. Se la guarda. Lo mismo pasa con el cuerpo. Le entrega el cuerpo a la familia. No ordena hacer ninguna autopsia para ver si había pasado algo más. Lo mismo pasa con los testigos. Ustedes me decían, ¿alguien escuchó algo? Bueno, sí. Yo después pude reconstruir que sí. Los vecinos vieron y escucharon cosas raras, pero el juez no los llama tampoco a declarar. ¿Cuánto tiempo? Cierra en ese momento la causa como un suicidio y ahí se termina, a pesar de que los vecinos gritaban que veían cosas raras. La mamá de Juan Duarte y las hermanas gritaban me mataron a mi hijo, otro hijo que me mataron. Y todo eso fue desestimado por el peronismo y por el primer juez en ese momento. Te pregunto, ¿cuánto tiempo te llevó a investigar este tema? Y luego, ¿y por qué te nació la idea de pasarle un libro? ¿Cuál fue el puntapié inicial? Esto que yo les estoy contando sobre cómo la justicia no investiga los casos críticos que rozan al poder, digo no investiga porque investiga, pero renuncia conscientemente a la verdad, es lo que a mí siempre me llamó la atención en cualquier muerte en la Argentina. Mires el periodo que mires. Y claramente cuando miraba la historia de Juan Duarte y cómo fue borrada de la historia, porque uno no... Salvo que seas de la época o tu familia lo haya vivido de alguna manera o les haya interesado el tema, es un hecho y un personaje Juan Duarte que a pesar de su poder y de su lugar en la historia, no lo estudiaste en los libros de historia, no tiene un lugar en el discurso del peronismo y fue borrado por todos. Entonces eso fue lo que a mí me llevó a investigar. ¿Cuánto tiempo investigué la muerte de Juan Duarte? Hace seis años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque básicamente, y esto es lo que aumenta las sospechas todavía más sobre el caso, no estaba el expediente judicial archivado oficialmente. Cuando hay una muerte dudosa, obviamente que había un expediente judicial, por lo menos que diga fue un suicidio, un homicidio. Bueno, no había nada, ni en el archivo general de la Nación ni en el archivo del Poder Judicial de la Nación. Tampoco la familia Duarte lo tenía, ni el peronismo, ni incluso los hijos de los jueces que intervinieron a quienes yo pude contactar. Entonces, ahí ese misterio hizo que yo me obsesionara con encontrar el expediente. Lo que pude reconstruir para encontrarlo es que había habido tres investigaciones que habían dicho tres cosas diferentes, pero que ninguna determinó qué fue lo que pasó con el hermano de Evita. En el peronismo, este juez que les contaba que no hizo nada y que en el momento dijo que fue un suicidio, que fue en 1953, fue la primera investigación. La segunda fue cuando lo derrocaron a Perón en la Revolución Libertadora, en 1955, se forma una comisión investigadora y lo investigan proponiéndose desperonizar la Argentina como un asesinato. Y concluyen que lo mataron a Juan Duarte, que no fue un suicidio. Pero el tema es que partían, ellos querían probar a toda costa que Perón había tenido algo que ver, que lo habían matado, pero lo hicieron de tal manera, con violencia y con métodos tan absurdos que no pudieron concluir ni el móvil, ni quién, ni cómo, ni cuándo fue. Pero sí concluyeron que fue un homicidio. Eso fue en 1955. Y después, durante el gobierno de Frondisi, hay una tercera investigación que la encabeza el juez, Julian Franklin Kent, que reabre el caso porque el primer juez quiso limpiar su nombre, eran amigos, entonces el primer juez se hace una autodenuncia y este juez en el gobierno de Frondisi la abre, la toma y dice, bueno, lo voy a investigar para ver si el primer juez investigó bien o mal y dice, fue un suicidio. Es decir, para la historia y para la justicia y el Estado hubo tres verdades diferentes. En el peronismo, un suicidio. En el antiperonismo, en la revolución libertadora, un homicidio. Y durante el gobierno de Frondisi, un suicidio. Esos tres expedientes con las pruebas, con las pericias, con las testimoniales y con lo que no hizo la justicia también, estaban desaparecidos oficialmente. Y yo, en estos seis años de investigación, de tanto rastrear, encontré en la caja fuerte de un juzgado guardado y escondido el expediente y a partir de eso y todos los testimonios que reconstruí, pude reconstruir qué fue lo que más pasó con el hermano de Vita y también el paralelismo con el caso Nisman. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Muchísimas gracias, Catalina. Nos encantó. La verdad que nos quedaríamos preguntándote de todo porque es muy interesante, pero vamos a leer el libro y lo vamos a comprar. Por favor, está en todo el país, desde la editorial Planeta, maten a Duarte. Muchísimas gracias. Mostrarnos la tapa de nuevo, por favor. Acá está. Ahí está. Está Juan Duarte con Perón, con una cruz ahí. Y bueno, para enterarse quién mató o qué pasó con Juan Duarte, tienen que comprarlo, está en las librerías de todo el país. Muchísimas gracias. Excelente investigación. Te felicitamos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 ¡Gracias!